Sandland fue uno de los últimos proyectos supervisados por el maestraso Akira Toriyama antes de su triste fallecimiento el 1 de marzo de 2024. Tengo que recordarles, fue el 1 de marzo, no el 8 como muchos piensan. Anyways, la serie adapta la historia del clásico manga publicado en el año 2000. La historia nos sitúa en un mundo desértico donde tanto humanos como demonios cifren de una gran escasez de agua. Belzebub, el príncipe de los demonios, y Rao, el comisario de una pequeña aldea, forman equipo y emprenden una aventura para encontrar el manantial fantasma que se encuentra en algún lugar del desierto. La serie contó con 13 episodios y a lo largo de ellos nos dejó varias curiosidades que el día de hoy les traemos. Así que pónganse cómodos y demos inicio con las curiosidades de Sandland. Número 1 La serie tiene varias referencias visuales a grandes franquicias cinematográficas como lo son Mad Max y Dune, ya que todas estas obras se ambientan en el desierto, y parte de su argumento es justamente la búsqueda de agua. Además, en la serie, la estética del desierto y los autos recuerdan mucho a Mad Max. Además, en un par de episodios vemos una criatura que vive bajo la arena, la cual puede recordar a los gusanos gigantes de Dune. Número 2 Los nombres de los altos cargos del ejército del rey son derivados de deidades politeístas. Más concretamente, Seu proviene de Zeus, Are de Ares, y Apo de Apolo. En el caso de Shiva, este es el único que procede directamente de una deidad hinduista y no de una griega. Número 3 De un modo similar, los nombres de los integrantes de la familia de los nadadores proceden directamente del nombre inglés de varios tipos de peces o criaturas marinas. Estos son Shark, de tiburón, Pique, de luceo europeo, y Guppi, del pez Guppi o pez millón. Número 4 El diseño de Lucifer, el padre de Beelzebub, es prácticamente idéntico al de Dabura. Se desconoce si esto implica una relación entre Dragon Ball y Sad Land, o si se trata de un mero guiño o decisión artística de Toriyama, o si sencillamente quiso reciclar el mismo diseño. También pasa. Número 5 La animación de la serie fue realizada usando la técnica del CGI, pero realizando una mezcla del 3D más moderno y el 2D más clásico para dar un resultado bastante hermoso visualmente. Número 6 La adaptación originalmente se estrenó en formato de película para luego ser dividida en 6 episodios, y adicionalmente Akira Toriyama creó una historia original para la serie que consta de 7 episodios extra, dando así un total de 13 episodios. Número 7 Todo el arco de Forest Land fue creado por Akira Toriyama exclusivamente para esta serie y el videojuego que también se lanzó este año, por lo cual Anne, el Ángel Muniel y el General Brett son personajes originales de la serie y del videojuego. Número 8 Durante una de sus pocas y últimas entrevistas, Akira Toriyama reveló cuál era su escena favorita de la serie y declaró que es la escena donde el equipo protagonista roba el tanque y luego huyen con él. Según Akira, toda esa escena resulta valiente pero extravagante, algo que representa a la perfección la obra. Número 9 Durante esa misma entrevista, Akira Toriyama reveló cuál era su personaje favorito de la serie y como era evidente, es Belzebú. Según Akira, toda su vida había creado personajes fantásticos con fuerza superhumana. Sin embargo, con Belzebú, a pesar de ser un demonio, considera que no tiene una fuerza desmedida, sino sólo la justa y necesaria, y eso lo hace vulnerable, al igual que un humano y hace que los espectadores logren empatizar mejor con él. Número 10 Quizá nunca se han preguntado por qué la historia de Sunland se ambienta en el desierto, pero igual nosotros les traemos la respuesta, y es tan sencilla como que a Akira Toriyama se le hace más fácil dibujar fondos desérticos, ya que llevan menos detalles. Esto también explicaría por qué en Dragon Ball Z siempre terminaban peleando en un desierto o en algún lugar con montañas. Y bien, esas fueron algunas curiosidades sobre la adaptación animada de Sunland. En los comentarios pueden dejarnos su opinión sobre ella, y si aún no la han visto, se la recomendamos bastante. Ciertamente es una joya, pero en fin, eso es todo por el video de hoy. Antes de irse, no olviden suscribirse y dejar su like para apoyar nuestro contenido. Ahora, sin nada más por agregar, nos despedimos. Nosotros fuimos Stranger Geeks, y nos veremos en la próxima. ¡Gracias!